Estamos en Piel Clinic y el doctor Rodrigo Gutiérrez nos va a mostrar un tratamiento que es muy novedoso para lucir la piel como las estrellas de Hollywood. Nos va a mostrar Hollywood Piel. Acompáñenme para que nos diga de qué se trata. Se utiliza una mascarilla de carbón activado, es como una loción oscura que se va aplicando en todo el rostro. Luego se utiliza como una lluvia de láser para el sellado térmico de esta mascarilla. Es un tratamiento facial que no tiene tiempo de recuperación, entonces la verdad del paciente... O sea, me lo hago, me voy a venga la alegría, lista, con mi piel espectacular, puedo utilizar el maquillaje después de esto. Sí, claro. Pues ya quiero ver de qué se trata y cómo lo vas a hacer. Listo, vamos. Para este tipo de procedimientos sí necesitamos una protección ocular. Muy bien, los lentes. Entonces, el colocarnos los lentes nos va a ayudar a que no se lastime nuestra pupila cuando realicemos el ase. Como ahorita estás viendo, colocamos una mascarilla de carbón activado, que es como una especie de tinta. Se absorbe, penetra bien en los poros y luego vamos a tener como segundo paso el láser Q-Switch. Este láser se realiza como una especie de lluvia de láser que se le llama láser tónic y se va pasando todo en toda la superficie donde tenemos la mascarilla para favorecer su penetración. ¿A qué edad podemos iniciar con este tratamiento? Bueno, este realmente no tiene una edad como tal, porque lo que vamos a hacer es como darle un refresh al rostro. O sea, limpiar bien los poros, mejorar el tono, la luminosidad del rostro. En el tercer paso es cuando sí ya removemos con el láser Q-Switch espectra, pero previo a esto también necesitamos una protección para nuestro paciente. Por supuesto. Un tratamiento lo podemos realizar en unos 30 minutos. ¿Quién no puede realizarse este tipo de tratamientos? No se recomiendan cuando se tiene una infección, ya sea bacteriana, viral o por un hongo. El segundo punto es de que la cara esté irritada, o sea, una dermatitis por contacto. Hay que tener mucho cuidado porque en esas pieles no podemos lastimarlas aún más. Nosotros utilizamos un estudio digital de rostro y es ahí donde damos el abanico de opciones para cada tipo de piel. Este se realiza una vez cada mes y lo realizamos en promedio seis sesiones. Doctor, ¿y cuáles son los beneficios del carbón activado en nuestra piel? Bueno, el carbón activado tiene una propiedad de absorber la grasa. Aquí lo usamos para que el láser detecte el pigmento y lo vaya retirando y entonces sí tenemos la acción de limpiar las impurezas y los beneficios que comentamos. Nos parece increíble que nos dé este tipo de consejos, este tipo de tratamientos para que las señoras y por supuesto los señores, porque también son para hombres este tipo de tratamientos, lo tomen en cuenta.